Bien amigos, estamos en este su programa Camino Olímpico, tenemos una sorpresa sumamente agradable para todos ustedes y es que constantemente nosotros escuchamos que los fans del programa nos preguntan por la estrella de nuestro espacio y es nada más y nada menos que nuestra compañera la inmortal del deporte de la República Dominicana, la joven Posiris Rodríguez, a quien le damos inmediatamente la bienvenida en este espacio Camino Olímpico. Muchas gracias compañeros, de verdad que para mí es un placer, un privilegio poder llegar a ustedes nuevamente, gracias por tantas muestras de cariño, gracias por tanta preocupación relacionada con mi salud, gracias al señor, estoy muy mejor, solo esperando la prueba negativa oficial del laboratorio, pero en fin, estoy contenta de estar con mi amado compañero Willy González y sobre todo, sabiendo que contamos con la sintonía de ustedes. Bienvenidos. Qué bueno, qué bueno Posiris, definitivamente es una buena experiencia para nosotros saber que estás con nosotros ya luego de tu proceso de recuperación al verte afectada con el COVID-19. Es importante tomar en cuenta que de acuerdo con el protocolo que establece Salud Pública en República Dominicana, se necesita que tengas dos pruebas PCR negativas. Ya tienes la primera, solamente te falta la segunda, y luego entonces de ese tiempo, se puede considerar como una persona que ha generado ya los anticuerpos y que puedes entonces interactuar de forma normal con todo el mundo, claro, siempre tomando en cuenta los elementos básicos de protección, la mascarilla, mantener el distanciamiento social, porque como no conocemos muchas cosas del COVID-19, es una experiencia que la estamos construyendo, debemos proteger a nuestro entorno y tomar en cuenta todos esos detalles, pero darle las gracias a Dios, Posiris, ¿verdad? Así es, gracias a Dios, sí, porque él es el que realmente facilita y puede todas las cosas, puede acabar con cualquier dolencia en segundos, así que estoy muy agradecida de su misericordia. Bueno, Posiris, entonces de inmediato vamos a hablar del contenido que vamos a tener en este programa, Camino Olímpico. En esta ocasión es importante señalar que estará con nosotros el ministro de Deportes, el recién electo ministro de Deportes, que ya fue designado por el presidente Luis Abinader, que es el señor Francisco Camacho, y en esta entrega de Camino Olímpico vamos a tener dos espacios, vamos a tener la toma de posesión del señor Francisco Camacho, donde vemos nosotros a diferentes miembros federados que estuvieron acompañando a Francisco Camacho en su toma de posesión en las instalaciones del Ministerio de Deportes, y también de manera particular vamos a compartir con ustedes la visita que hizo ya el recién designado Francisco Camacho como ministro de Deportes a las instalaciones del Comité Olímpico Dominicano. También vamos a compartir con ustedes unas valoraciones que ha tenido el mundo de nuestro inmortal del deporte, el señor Félix Sánchez, el máximo y el más laureado atleta olímpico de la República Dominicana, con unas pequeñas precisiones que tiene Cosiris Rodríguez, y también Cosiris hay mucho contenido disponible para que usted siga con nosotros en su programa Camino Olímpico. Camino Olímpico. Camino Olímpico. Camino Olímpico. Camino Olímpico. Camino Olímpico.